La adquisición de proyectos en el sector de la construcción generalmente se realiza a través del proceso de licitación y requiere una mente astuta y años de experiencia para perfeccionar las habilidades en la licitación. Además, preparar estimaciones precisas para ganar un proyecto y su oferta debe estar preparada de manera que se gane el proyecto y brinde una ganancia razonable. La experiencia, junto con una proporción correcta en cuanto a sobre herramientas digitales, puede facilitar los procesos y ayudarte a ganar los proyectos más codiciados. Pero con la competencia feroz en el campo se tiene que tener mucho cuidado cuando se preparan las ofertas, el precio final, la precisión y la exactitud de los presupuestos, así como los costos internos como contratistas que desempeñan un papel importante a la hora de decidir el futuro de nuestra oferta. Cometer incluso el error más pequeño puede significar la diferencia entre presentar una oferta ganadora y perder el proyecto altamente deseado y que puede ser muy lucrativo. Vamos a enlistar 10 importantes consejos para ayudarte a generar una oferta inteligente en las licitaciones. Planos constructivos Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Xuzarro. Y bueno, esto es Planos Constructivos, en donde hablamos de construcción, albañilería, arquitectura, y parte de eso son las licitaciones. Cuando tenemos que competir contra otros constructores para ganar esa apreciada obra, que es el trabajo de cada día. Y bueno, pues es importante, número uno, abordar los proyectos de calidad de la construcción. Y es que optar por los proyectos adecuados para asociarse es extremadamente importante. Y no intentes saltarte sobre cualquier otro proyecto abierto para ofertas. Sé consciente de lo que puede ofrecer y de tu destreza y lo que es suficientemente rentable para mantener a tu empresa funcionando y sin problemas. A lo mejor tú crees que vas a ganar 20 millones, pero tú le tienes que invertir a lo mejor unos 5. Entonces, está cañón por los retrasos de los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, muchas de las empresas que piden las licitaciones muchas veces te retienen tu ganancia o hay ciertas restricciones. Por lo tanto, los proyectos de construcción suelen exigir una gran inversión de tiempo y recursos mejor que quedar atascado en un proyecto y lamentarlo más tarde. Por eso es importante tomarse un tiempo suficiente para considerar todos y cada uno de los aspectos del proyecto. Prácticamente pasa una cantidad suficiente de tiempo leyendo los alcances y requisitos de estos para que se hagan los cálculos de si es lo suficientemente rentable para funcionar. En un segundo punto, también haz un recorrido por el sitio y habla con las autoridades competentes a esa obra. Sale las condiciones del sitio adecuadamente, puede ayudarte también a aclarar muchos matices y complicaciones que de otra manera podrían sorprenderte y perturbar el balance numérico a mitad del camino. Además, anota obstrucciones, rutas accesibles, inaccesibles. A lo mejor los sindicatos son muy perros. No sé, la gente es floja. Entonces, vas a tener que traer gente de otro lado. La disponibilidad de equipos, las inversiones sancionales, etcétera. Pueden ayudarte a calcular los números y decidir el valor del proyecto. Y les digo esto de la gente es floja porque hay muchos lugares de México donde se aplica la famosa ¡Ay, es que yo no voy a trabajar porque todavía tengo lana! ¡Ojo con ese! Y aunque hice voz chilanga, no es en el DF donde son así. Conoce a las autoridades y busca aclaraciones relevantes para los planes y las condiciones del sitio. Es extremadamente importante que mantengas esto ya que podría conocer algunos detalles poco claros sobre el proyecto que tal vez no puedas obtener simplemente leyendo los planos y especificaciones. Debes tener tantos detalles como sea posible para crear una cotización más precisa posible. Además, analiza, en un tercer punto, la proporción de tus aciertos. Lleva un registro de tus ofertas y en una... Por ejemplo, si realizas una encuesta a un entrenador contratista, por ejemplo, menos del 6% de las empresas de construcción y diseño conocen y siguen su relación. Por lo tanto, la proporción de aciertos es simplemente la cantidad de proyectos que se deben ofertar para ganar un trabajo. No hay nada que se llame una proporción correcta, pero este... Genera un padrón, por así decirlo, donde tú ves... Ah, pues yo concursé en varias licitaciones, de esas me llevé dos. Es prácticamente que lleves una proporción de 2 a 1, de 5 a 1. Tú conoces el ratio para que más o menos te des una idea. Esa tasa es muy importante que la conozcas para... Deberás tener índices más altos, por ejemplo, aquellos que se enfocan a proyectos seleccionados y más críticos sobre elecciones que generalmente tienes. Esa tasa te indica cuando estás ya mejorando tus precios, que vas incrementando. Ahora, revisa la rentabilidad. Una vez que hayas determinado todos los costos de trabajo, material, mano de obra, finanzas, suministros y equipos con precisión, pon a su margen la ganancia en la mesa y ve si se están obteniendo las ganancias deseadas. Si los márgenes de gananza no son los que se esperan, podrían deberse a que la estimación es imprecisa, que los presupuestos son imprecisos y a los problemas en productividad del lugar de trabajo que hacen que los costos laborales y los rendimientos de mano de obra sean menores. Independientemente de cuál sea el motivo que debes de trabajar para resolver los problemas y tener márgenes de beneficio, de dónde le vas a estar. Ahora, en un quinto punto, sostén una oferta y revisa sin oferta. Este es un proceso intuitivo en el que se considera que todos los factores, como la rentabilidad, la capacidad, el análisis histórico, la estrategia de largo plazo y la evaluación de riesgos, toman una decisión sobre si un proyecto merece su inversión o no. La revisión de la oferta no oferta sigue un enfoque subjetivo y lo ayuda a llegar a una conclusión a través de su enfoque basados en datos. Algunos otros factores que deben considerarse a realizar una revisión de oferta o no oferta son la situación actual del mercado, la competencia, la estrategia comercial, la condición financiera de la empresa a realizar, la ubicación del proyecto, si no hay gasolinera, si no hay agua, qué alcances de si no hay luz, si no hay electricidad, energía eléctrica. Existen tres básicas de la oferta. La no oferta que se utilizan para llegar a una conclusión, las listas de verificaciones de oferta. Es una oferta, puedes hacer una matriz en un árbol de decisiones en donde puede llegar una decisión mediante la clasificación de los factores que existan. Ahora, en un sexto punto, realiza los despegues precisos y estimaciones, así como presupuestos, obviamente. Después de un examen cuidadoso de planos y todos los planos que tengas, prepara una lista de materiales de desplegue que necesitarás para completar el proyecto. Esta lista consiste esencialmente en materiales físicos como concreto, áridos, arena, madera, vidrio, este cristal, accesorios eléctricos, accesorios de polomería, y estos despegues se pueden re-registrar a través de medios digitales. Por ejemplo, el Neodata ya te lo da, ya te dice cuánto material te puedes llevar y a través de los planos de papel los vas plasmando. Esto contribuirá a hacer una estimación mucho más precisa, así como también ve y evalúa cómo vas a ir haciendo los avances de la obra, por dónde vas a atacar, cuándo hagas los acabados, cómo va a seguir todo. Esto también es muy importante. En un séptimo punto, subraya tus calificaciones y habilidades. Si tú eres un contratista experimentado, seguramente tendrás una lista de proyectos y logros exitosos y dejas que los propietarios del proyecto conozcan sus logros y cómo ha abordado las situaciones críticas en diferentes sitios. En caso de que usted sea un contratista aficionado, pero tiene la suficiente confianza en una ejecución exitosa del trabajo, pues perfecciona el conjunto de habilidades de su personal y el equipo que se posee. Sé claro con tus ideas y explica cómo puede hacerse el trabajo para que sea exitoso y esté listo para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir al hacer una oferta. Además de hacer estimaciones precisas y presupuestos, también tiene que ver con la persuasión y convencer a los propietarios del proyecto de que usted es el único con todas las habilidades y el repertorio para ejecutar el trabajo. Muy pocas empresas lo hacen, pero por ejemplo, nos tocó una vez en día cero que ya están cotizando muy mal con tal de obtener la obra. Y está interesante porque, por ejemplo, en muchas empresas lo que te hace ganar es que aunque tengan sus departamentos de ingeniería, lo que te hace ganar son los extras. Entonces cotizan muy bajo porque ya saben que los extras, pum, ahí se las van a dejar caer. Y en los extras, pues ahí se equiparon. Pero muchas veces no era así. Entonces, si ya les hacían cada cochinada con tal de agarrar la obra y tener trabajo y lo que ahora hacen es no se van con el más barato. Y es que el barato sale caro. Pero es importante tener y mostrar tu experiencia. En un octavo punto, pues sube tu juego con herramientas digitales. La presión del presupuesto, la transparencia y el lenguaje. Pues sus conexiones son de gran importancia. Existen múltiples herramientas digitales que reúnen elementos de una sola plataforma y ayudan a administrar rápidamente el trabajo. Por ejemplo, el ArchiCAD, pues ya te va cuantificando. Obviamente, si tienes el proyecto en ArchiCAD, pues lo puedes ir simulando y almacenando herramientas, softwares como Neodata, Opus, que yo no lo he usado. Y demás, si existen muchos, pues puedes irlos utilizando. No el simple Excel que luego llega a ser muy tardado. Ahora, también es importante que entiendas las fluctuaciones del mercado. Las fluctuaciones en los costos y la disponibilidad de materiales son inevitables. Sobre todo cuando brinca los años. Cuando termina un año y pasa el otro, cambian mucho los precios. Por lo tanto, los contratos de construcción generalmente vienen con una provisión para fluctuaciones que pueden permitir cambios de costo de mano de obra, transporte, impuestos, materiales y costos administrativos que se deben reconsiderar el acceso, el costo y la disponibilidad de todos y cada uno de los materiales durante la fase de construcción. Así como preparar un presupuesto en consecuencia y los proyectos podrían tener graves consecuencias políticas o comerciales. Por ejemplo, la inflación, proyectos de gran escala pueden tener un impacto significativo. Mientras que los proyectos de pequeña escala se supone que el contratista lo ha considerado en su estimación. Entonces, es importante. Y bueno, finalmente el décimo punto es comunicar. Participa efectivamente en las conversaciones con los propietarios de los proyectos y contratistas, proveedores de materiales, asesores legales. Checa si puedes tú reducir precios con tus proveedores y el volumen de obra es muy grande. Ratifica los datos con las personas relevantes y asegúrate de tener en la comprensión completa el contrato. Lo más peligroso que uno podría hacer para poner en peligro tus prioridades de ganar un proyecto, de sumir información, busca aclaraciones donde tengas dudas y que tengas problemas. Acláralos y obviamente, pues, es mucho mejor cotizar un poquito más alto. Pero nunca de menos, porque si no, ese dinero lo vas a poner. O vas a hacer cochinadas, ¿no? Esos son los 10 puntos más importantes. Creo que son un poco de sentido común, pero son importantes recalcarlos. Y, bueno, pues, espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. A todos los que se suscriben y si necesitan apoyo con un plano o algo, pues, abajo de los datos de contacto, en la descripción del video los pueden encontrar. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.